Hoy, en Experiencias Lanix en Casa, tenemos nuevamente a un grupo de estudiantes que después de muchos retos que trajo la pandemia, lograron conseguir varios premios en una competencia de robótica internacional. Con ustedes, el equipo Robocall. Experiencias Lanix, hoy con Robocall, acción. Así es, de nuevo estamos con el equipo Robocall y en el episodio pasado, ya les habíamos platicado que desde el 2010 se crea el grupo, son un par de estudiantes, o bueno, bastantes estudiantes de ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica de la Universidad de los Andes, se organizan y empiezan, pues bueno, esta gran aventura. Ya han participado en varias competencias de la NASA y desde el 2014 en el European Rover Challenge y justamente esta competencia que se hace en Polonia se hizo a pesar de la pandemia, se hizo este año. Y la buena noticia, la excelente noticia es que estaban trabajando desde Mission Control Bogotá, así le pusieron Mission Control Bogotá, estaban conectados y hablaron electrónicamente con un rover y quedaron en el tercer lugar. Entonces, vamos a platicar un poquito ahorita con el equipo y voy a darle la bienvenida a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Del equipo de Robocall. ¿Por qué no presentas al equipo Robocall? Sí, claro, ¿cómo están todos? Mucho gusto. Como comentaba Manuel, nos fue muy bien en la competencia este año y pues les voy a comentar, presentar primero al equipo, a una parte del equipo, una fracción del equipo, porque realmente somos demasiados. Entonces, comienzo por Felipe Gómez, él es el capitán del subsistema de brazo. Tenemos a Natalia López, lideresa del subsistema de sensórica de distracción. Y finalmente a Franz Duepke, capitán del sistema de interfaz y de tracción también. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este tema de que, bueno, pues en marzo empezamos la pandemia? Pues bueno, esta competencia es el 11 de septiembre. Inicialmente a ustedes les dicen, ¿saben qué? No va a haber nada y luego les envían una notificación de siempre sí, pero normalmente ustedes lo que hacían, y lo pueden ver en el capítulo pasado de Robocall, normalmente ustedes hacían pues el rover, literalmente, y lo llevaban y era, y ese era parte de la aventura, y ahora lo que hicieron fue manejar un rover que no hicieron ustedes. Entonces, no sé quién quiera, quién se apunta a empezar, a que nos platique cómo fue, cuáles fueron las diferencias y cómo les comunicaron. Como dices, cambió mucho con la pandemia, igual que pues a todo el mundo, a nosotros también nos afectó bastante, porque el trabajo que teníamos era muy enfocado en las cosas prácticas que hacíamos, era ir allá a la universidad, en los laboratorios que tenemos, desarrollar el rover, y pues comenzó la pandemia y comenzaron a llegar noticias de todo el mundo, de las diferentes competencias que pues tenemos conocimiento, que todas las iban a cancelar y todo esto, y pues fue un rato realmente porque nosotros nos basamos bastante en lo que está pasando en la competencia y estas cosas. Eso fue más o menos como en marzo que la universidad nos mandó para la casa a todos, y después como un mes después cuando ya la competencia decidió que se hiciera completamente virtual, nosotros no teníamos ni idea, nos llegó un video del organizador que se llamaba Lucas Wichinski diciendo que la competencia iba a seguir y pues nosotros estábamos realmente sorprendidos porque pues no teníamos ni idea cómo iba a ser, pero realmente nos dio mucha esperanza como el espíritu de la competencia, como lo decía Lucas en uno entonces, esto es un reto, y pues no solo es un reto para ustedes, sino también es un reto para nosotros, y pues tenemos que adaptarnos a lo que está pasando. Eso es más o menos cuando reciben esa notificación, ¿qué fechas eran, no? Eso era a inicios de mayo más o menos. De mayo. Pero realmente fue una noticia muy, nada muy específico, como vamos a hacer una forma híbrida, van a tener que controlar un robot que está en Polonia estando desde sus diferentes países. No nos dijeron muchos datos de cómo iba a ser, tecnología, de esto, sino fue, tengan esperanza de que estamos trabajando por ustedes realmente. Exacto. Ya, o sea, era como que mandarles la alerta de, oigan, este, sí va, sí va a suceder, ¿no? Exacto. Y luego entonces empezaron a recibir información como que poco a poco, ¿no? ¿Cómo se, cuál era la reacción de ustedes en cómo se empiezan a organizar, cuál es la comunicación? Ustedes estaban estudiando desde casa, ¿no? Sí, eso es algo. Y entonces, a partir de que recibes esta notificación o esta noticia, ¿cuál es la primera reacción? ¿Cómo se empiezan a comunicar ustedes? ¿Qué es lo que empiezan a pensar? Sí, exacto. O sea, yo creo que el reto más grande que tuvimos fue cómo organizarnos y cómo trabajar, porque normalmente todas las reuniones las hacemos presenciales. Uno de los compañeros tuvo la idea de crear un canal de Discord y ahí creamos diferentes canales con todos los diferentes subsistemas. Entonces dijimos como, bueno, cada subsistema va a tener una reunión semanal más o menos para seguir trabajando y las que están enfocadas, los subsistemas enfocados en la competencia, vamos a tratar de adivinar cómo va a ser la competencia, porque pues en ese entonces no tenemos nada. Entonces, bueno, vamos desarrollando ciertos algoritmos de visión, de navegación autónoma, en Sensórica analizar diferentes mapas, comenzar a pensar nosotros cómo podría ser la competencia. Entonces, porque estuvimos casi un mes y medio casi sin noticias importantes, por así decirlo. Sí, o sea, ese primer mes fue muy difícil para nosotros, porque fue como, bueno, no nos podemos quedar haciendo nada, porque sabemos que todos los otros equipos están trabajando. Entonces nos comenzamos a idealizar más o menos por dónde iba la competencia y en algunas cosas acertábamos, en otras no, entonces pues tocó ir arreglando a cada vez que nos iban llegando más noticias. ¿Y en qué momento se enteran ustedes de que van a utilizar un rover que ya está diseñado, que ya existe? Ah, no, sí, eso se sabía desde el inicio. Desde el principio, o sea, desde que les comunicaron que iba a ser híbrido. Sí, exacto, o sea, realmente, como dijeron las noticias, ustedes van a tener el papel que tienen ahorita los ingenieros de la NASA con el Perseverance. Ustedes tienen un hardware que ya está en Marte, ustedes no lo pueden tocar, sino tienen que tratar de hacer todo lo posible para controlarlo desde casa, que es básicamente, o sea, cambiar la logística, no es hacer el rover, manejarlo ya, sino qué pueden hacer estando el hardware ya en Marte, por así decirlo. Entonces, ya sabemos que eso es desde el inicio, pero no sabemos qué rover iba a hacer ni qué plataforma. Fue como a mediados de, a finales de junio, que nos llegaron como las noticias grandes, que ellos lo llaman muy infoguit, por así decirlo, donde estaban todas las reglas, cómo va a ser la nueva competencia, cómo se pueden conectar, y ahí entonces casi cada día nos llegaba pues información nueva y nos tocaba cambiar lo que estábamos haciendo. Puede ser que vivamos una semana haciendo algo y la siguiente semana es como no, ya no se va a hacer eso. Entonces, ah, ya lo creo de esto de nuevo. Bueno, ahorita Felipe les cuenta bastante de eso. Con base en las experiencias anteriores y lo que nos platicaron en el episodio pasado cuando estuvimos con ustedes, ustedes le dedican muchísimo tiempo, yo creo que la mayor parte del tiempo, a hacer pues el rover, y en esta ocasión ya no había rover. Entonces, ¿cómo empiezan a hacer ese desarrollo? Sí, yo creo que Felipe, ¿él puede contar más de esta parte? Pasa lo que todos sabemos que pasaron a inicios de este año, que tenemos la pandemia. Yo había usado Discord un poco antes y la plataforma de verdad nos da casi, para así decirlo, alas, porque nosotros como ingenieros tenemos mucho ese sentimiento de toca estar en un lugar trabajando, toca estar en un lugar donde yo pueda preguntarle a Fran, Seloy o a todo el equipo que es muy grande, ¿yo cómo hago esto? ¿Cómo lo programo? ¿Cómo lo armo? Y eso es lo que tiene muy bueno la Universidad de los Andes y tiene un espacio perfecto para nosotros como ingenieros. Sin embargo, cuando nos sacan de ese estado normal, es donde de verdad sí llegamos a un punto muy malo, porque las llamadas por Zoom no son suficientes. Con esto en mente, sí, normalmente todo nuestro tiempo se va en, lamentablemente, fracasar armando, y muchas, muy pocas veces lograr un éxito grande cuando estamos armando. Y en este caso, nos dicen como, bueno, van a tener que darse de lleno en toda esta parte de simulación. Y uno, yo soy ingeniero mecánico, y los ingenieros mecánicos, lamentablemente, aunque sabemos programar, somos a veces, como dirían en Cali, muy peyes. Y es muy como, uy, no, hermano, ¿dónde está ese tornillo? O yo lo máximo que he hecho en un computador es modelar algo. Pero en esta situación, cuando uno está en ambientes de robótica, sí hay que quitar toda esa parte y decir, listo, si hay que aprender algo nuevo, pues hay que aprender algo nuevo. Y al menos para mi grupo, que todos son ingenieros mecánicos, electrónicos, casi no tenemos de software, nos tocó acompañarnos mucho de Jorge, que era una gran persona que lleva mucho tiempo trabajando en todo un sistema operativo distinto, que es Ubuntu, junto a Franz, que son los dos grandes. Y es donde, en esa primera instancia, uno dice, ay, esto, esto no va muy bien. Cuando a uno ya no le dicen, no puedes trabajar en Windows, vamos a hacer una partición y vamos a trabajar en Linux, uno es como, ah, ¿y eso hay tutoriales? No, 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 eso es más de calle. Ah, ¿y eso qué? Entonces, ahí iniciamos ese proceso y iniciamos mucho a trabajar, sobre todo, con un sistema llamado ROS, que es muy bueno, que se llama como Robotic Operating Systems para Linux. Y nos tiramos de lleno en toda esa parte de ambientes de simulación, de programar una simulación, y casi que reinventarse un poco y decir, esta simulación es mi robot. No tengo robot físico, esto es lo único que hay. Y es que, o sea, uno tiene que ser creativo y tiene que ser resiliente, ¿no? Para tratar de encontrar la solución independientemente de todos los retos que te tiran encima, ¿no? Y es que esto fue una buena cantidad de retos y al menos alguien tuvo la fortuna de agarrar y decir, ¿sabes qué? No, esto va para adelante y encontrar la manera. Y, pues bueno, pues ahí, como dices tú, encontrar una simulación de un robot, que de por sí ya está complicado eso, y asumir que ese robot era ya lo que estaban ustedes operando. Pues estuvo interesante, ¿no? Sí, el grupo, por situaciones de la vida, decidió iniciar a usar estos ambientes de simulación hace un año. Desde hace un año que fue algo muy complicado, en vez de uno decir, voy a programar como realmente programo, fue como, no, hay un sistema muy chévere, esto nos va a servir mucho para el futuro. Y eso es lo que hoy por hoy nos salvó. Y es lo que en este momento nos dio la posibilidad de poder ganar un tercer puesto. Y fue como gente como Franz, Eloy y un ex integrante llamado Oscar, decidieron entrarle de lleno a este mundo desconocido. Y lo que en esta competencia fue nuestro día a día. Entonces fueron las personas que dijeron, no, investigue por este lado, usted puede programar por este lado, no se estrese, esto es difícil, pero lo va a lograr. Y fue mucho, en nuestro caso, ese sistema nervioso del equipo. Estos ingenieros electrónicos que, como tú bien dices, sabían por dónde era, sabían que, aunque no nos daban ninguna información, era, ah, mira, nos dijeron que el nombre del robot es, del brazo robótico, por ejemplo, es el VR-3. Y empezamos a investigar que había ya un modelo hecho del VR-3. Entonces era espectacular porque teníamos que solo descargarlo. Un modelo en el simulador. Ajá, exacto. Un modelo en el simulador. Porque la otra situación era como, no, pues, armemos el modelo en el simulador. Y eso es muy pesado. Y aunque nos tocó hacerlo para otra parte, no fue tan difícil. Porque teníamos la manera de entender lo que yo al menos entendí, y me costó mucho, es, a veces solo la palabra correcta lo salva uno una semana de investigar cosas que no tienen nada que ver. Y, digamos, en este caso, y para hablar un poco más de cómo es entrar a un mundo de lleno sin entender nada, me gustaría que Franz nos contara cómo fue esa experiencia de que hace un año decidir entrar a este sistema operativo, entrar a este reto, y ver esos frutos de cómo, en esta competencia, su creatividad y su innovación junto a la del equipo nos rindió los frutos. Claro. Pues pasemos ahí directamente con Franz, o sea, porque ya habíamos platicado con Franz, y sí, él habla poco, la verdad, habla poco, pero de pronto él es muy creativo y de pronto, y una vez que le encuentras el hilo correcto, empieza a platicarnos todo. Así que, ¿cómo se te ocurre buscar el simulador el año pasado? ¿A partir de qué? ¿Cómo? ¿Y dónde lo encontraste? Ahora, ¿qué tal? Pues no fue tan cómodo lo encontré y ya ahí salió el ANA. Realmente lo empezamos a trabajar en los cursos de robótica de la universidad. Entonces, llegó un profesor que dijo, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Esto es nuevo, nunca lo habíamos trabajado con la universidad, pero trabajémoslo, es muy bueno, es muy útil y se está usando mucho mundialmente en el mundo de la robótica. Entonces, nos introdujo en ese mundo y, pues, ya habiendo pasado el curso, dijimos, ah, sería muy chévere integrarlo, pero lo habíamos complicado por todo el cambio gigante que hay que hacer. Entonces, dijimos, no, dejémoslo para después. Pero lo seguimos pensando y nos sonó mucho y seguimos con la idea y hasta que dijimos, no, ¿sabe qué? Si hagámoslo. Es difícil, es mucho trabajo. Y difícil porque normalmente están acostumbrados a trabajar sobre Windows y era el cambio hacia Linux o difícil porque tienes que programar para el simulador y es diferente para el rover. ¿Qué hacen ustedes o dónde está? ¿Cuáles eran los retos más, más, más complicados del tema? Bueno, digamos que para eso voy a explicar así súper resumido un poco y es el hecho de que no es que sea un simulador nomás. De hecho, el simulador es una parte de esto, sino es todo un sistema operativo nuevo. Se llama ROS. Es Robotic Operating System. Este sistema operativo no es como Windows o Linux que corren directamente en la máquina, sino de hecho corren sobre otro sistema operativo como Ubuntu. No es como que no manejáramos ya Ubuntu y todo esto, eso ya lo estábamos usando desde antes sin problema, sino era que antes los códigos eran muy aislados. ROS tiene como una sintaxis y una comunicación de tal manera que todo queda como en nodos se llaman y esos nodos se comunican muy fácilmente entre ellos. Tiene un lenguaje muy estructurado, una sintaxis muy clara. Entonces, era difícil pues por el hecho de, uno, que los integrantes no sabían ROS, era lo que nos preocupaba, digamos, de los integrantes. Creo que los únicos dos que en ese momento sabíamos ROS, entonces pues nos preocupaba como de meterle un montón de conocimiento así súper rápido a un montón de personas. Y pues el hecho de tener que adaptar un montón de códigos que ya estaban hechos y hacer nuevos y hacer todo lo que requiriera para esto. Entonces, por eso buscamos apoyo en personas que han visto el curso, en personas como que fueran muy buenas en el curso de aprendiendo muy bien. Y entraron tres nuevos integrantes con esta parte. Entraron Jorge, María Alejandra y Juan David. Y ellos tres nos ayudaron a hacer toda la implementación y el cambio a ROS. Entonces, ya habiendo más personas, pues dijimos, bueno, hagamos la implementación y habíamos enseñando a las personas cómo funciona este ambiente, cómo funcionan estas simulaciones, cómo funcionan estos códigos, cómo se conectan distinto. Y era como eso, como el reto. Entonces, era más por eso, no era tanto porque el lenguaje fuera diferente o eso, sino era más la sintaxis del programa, lo que lo hace un poco y cae el salto rápido. Ya, entonces tuvieron que aprender ahí como que en modo acelerador. Pero pues mira, ahora sí que ustedes lo estaban pensando y dijeron, no, es muy difícil, déjame, lo dejo para más adelante. Y hubo una motivación externa para que rindieran, pero sí, súper, súper rápido. A partir de que empiezan a hacer ROS, cómo empiezan a hacer la interacción entre ustedes, cómo empiezan a tratar de, pues bueno, coordinarse y organizarse. Si bien el medio era Discord, ¿cómo se organizaron? Bueno, esta fue la implementación inicial de ROS, realmente empezó antes, cuando el año pasado realmente no fue con la parte de Discord, no estuvo obligada a esto. Sí, no fue más, nos reunimos primero unas veces, dijimos, lo implementaríamos así, hicimos varios diagramas, lo pensamos muy bien, lo hicimos, dijimos como esto, pues es un reto grande, hay poco tiempo porque además teníamos competencia en no mucho tiempo, eso fue antes de la competencia del año pasado, de hecho. Entonces, pues teníamos unos meses nomás, entonces dijimos como, como es arriesgado por el tiempo, no era porque no se pudiera, sino era por hacerlo rápido, pero nos va a ayudar mucho. Y entonces empezamos a implementar, hicimos muchos diagramas en tableros y cosas, y conecta esto acá y esto de acá, y después dijimos, bueno, ya teníamos todo, entonces repartimos, ustedes hacen esto, ustedes es esto, repartimos todo muy bien, y empezamos a trabajarle y hacer las pruebas de comunicación entre todos, a conectar todo, entonces eso nos ayudó pues bastante, y pues nosotros, digamos, no previmos que el siguiente año, este año que fue, todo iba a ser en ROS, eso no lo sabíamos, realmente si hubiéramos llegado a esas noticias, digamos, en abril, de que era en ROS, sin conocerlo, sin usarlo, hubiera sido demasiado difícil, probablemente los resultados no hubieran sido nada similares, realmente el hecho de adelantarnos sin querer como a estar a la vanguardia, estar como en cosas que son útiles, fue lo que también nos ayudó mucho, que no nos quedamos como, ah, bueno, esto funciona, quedémonos con eso, si no buscamos mejores soluciones, y eso nos dio una ventaja ahí en ese ámbito. Bueno, ¿y cómo es entonces, si nos pueden llevar un poquito al punto en donde empiezan ustedes a tratar de manejar algo que está bien lejos y que además tiene no los componentes que ustedes conocen, o sea, fuera de cámara nos estaban platicando que los elementos de visión eran muy pocos, y ustedes están incluso acostumbrados a tener una visión desde más alto y mayor cantidad de cámaras, entonces, ¿cómo empiezan a darse cuenta que en el hardware tienen menos de lo que ustedes a lo mejor están acostumbrados a trabajar y empiezan a decir, ok, vamos a trabajar con esto, ¿y cómo la resolvemos, pues? Algo que nos ayudó mucho es que apenas nos informaron que es robereda, pudimos entrar a la página, y realmente lo bueno es que como era un rober comercial, la documentación está bastante bien hecha, entonces nos permitió conocer cómo era, qué tenía, o sea, puede que no lo podamos probar en físico, pero sí sabemos qué motores tenía, cómo eran los encoders, cómo eran las cámaras que tenía, no exactamente todo, porque hay detalles que ellos agregaron después, pero al menos sí lo básico del rover, que ya sabemos que íbamos a contar con ello y con cosas adicionales, entonces, pues, por un lado fue eso, el hecho de primero empezar a leer sobre este, investigar, mirar sus códigos que estaban, algunos libres y cuáles cosas ya estaban como disponibles para poderlas analizar, estudiar, mirar qué se podía hacer, y algo que realmente nos ayudó mucho, se demoró un poco en llegar, porque estaban corriendo con todos los de la competencia, pero cuando llegó nos ayudó mucho, fue que nos enviaron muy buenas simulaciones del terreno y el rover en el mismo terreno. Que nos permitieron, o sea, eso no lo tuvimos que hacer nosotros, nosotros tuvimos que hacer más la parte del control, de la reconocimiento. ¿Y qué hacen con esas simulaciones? O sea, ¿cómo las pueden utilizar? ¿Son simulaciones que ustedes pueden manipular? O sea, ¿es algo que ustedes pueden cargar en un software y decir, ok, ya entiendo el terreno y ustedes pueden hacer diferentes pruebas sobre eso? ¿O cómo son las simulaciones que les mandan? Esas simulaciones son, por ejemplo, el terreno lo hicieron, ellos pusieron varios drones y mapearon todo el terreno y después hicieron un mapa lo más real posible, las piedras, que todas las piedras hacen lo posible. De pronto no estaban absolutamente cada piedra, pero sí hay menos las más grandes, y nos ponen el rover ahí. Entonces, es como uno puede manejar el rover, lo puede manejar manualmente, y también le puede mandar comandos por medio de ROS, para poder decirle como, vayas allá, vayas acá, haga esto, intenta reconocer esto. Si bien no está todo, porque pues las simulaciones uno sabe que no son perfectas, hay muchas cosas que son muy difíciles de simular, pues sí está una gran parte de cosas muy relevantes, nos permiten saber cómo es, qué tan grande es, hacia dónde se puede ir, cómo se puede girar. Y con eso empezamos a hacer nuestros mapas, digamos, internos ya del código, que nos permitieran ver como los obstáculos más gigantes, los que uno dice como eso, si ni de riesgo lo puedo pasar, si es una montaña gigante, pues lo arrodeo. Este tipo de cosas fue lo que nos ayudó. Bueno, ¿y en qué consiste la competencia? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ok, pues hay varias partes, hay una parte de ciencia, hay una parte de brazo, hay una parte de tracción, entonces de pronto cada persona que estuvo al frente puede hablar mejor. Bueno, pues platiquemos entonces con Natalia, que nos platique de en qué consiste la competencia de lo que te toca a ti, y después regresamos con Felipe y con Carlos. Ok, pues la parte que nos tocó hacer a nosotros, al grupo de Sensórica, era encontrar la solución para la tarea de ciencias, específicamente. Esta competencia fue súper diferente, la verdad, como dijeron ahorita, todo fue llegando pues como en diferentes fechas. Para mayo se suponía que en ciencias pues no iba a tener nada de participación, pues hasta lo que teníamos entendido no íbamos a tener que hacer nada en esta competencia. Pero para agosto más o menos fue que llegó ya el InfoGuide como ya súper completo, ya con todos los detalles y así, y había una parte muy grande científica. Yo no soy ingeniera, yo soy física, entonces con mi compañera de geosciencias nos pusimos ahí como a analizar pues todo lo que nos estaban dando y para poder dar la solución que nos pedían. Y este año lo que nos pidieron era que nos iban a dar unas fotos del campo tomadas con un dron y nos iban a dar un DEM, un mapa pues de elevaciones de todo lo que tenía el terreno. Y nosotros teníamos que hacer el mapa planetario. De hecho, este mapa, el que hicimos con mi compañera, ganamos un premio en la competencia, fue el mejor mapa planetario que presentaba en la competencia y nos dieron un premio por eso. Entonces lo que nos tocaba hacer era pues juntar las imágenes tanto del dron como las del DEM para poder hacer nuestro propio mapa, para poder dárselos al equipo de tracción para que ellos supieran por dónde tenían y que no tenían que ir porque pues habían unas dunas muy altas, unos cráteres muy profundos, que seguramente el rover pues seguramente podría entrar, pero no iba a ser tan fácil salir y además tenían que saber pues por dónde salir y todo. Y además, el objetivo con esto era que después de hacer el mapa teníamos que hacer un plan científico en el cual teníamos que ir a ciertos lugares de interés para nosotros, interés científico, para poder mirar. Entonces decir, en este lugar hubo un río, hubo una colisión, un cráter, pues se creó otro cráter de cierta manera, hubo una duna, entonces aparte de hacer el mapa, nosotros como contamos nuestra historia según lo que habíamos en la foto. Entonces decir, bueno, primero fue este cráter, dentro de este cráter hubo unos ríos, seguramente hubo agua en algún momento y nos llevamos una sorpresa en la competencia cuando estábamos pasando por los sitios que queríamos ir nosotros y nos encontramos con una flor, o sea, una flor ahí que pusieron a propósito una competencia y ese era el punto. El punto era que después de tener nuestro mapa, después de haber contado nuestra historia como nosotros queríamos que era, con el rover ir y comprobar que lo que dijimos estaba bien o estaba mal. Entonces encontramos esta flor, luego en la competencia ya como ya cuando se acabó mostraron que había una nave espacial, entonces la idea era como contar pues todo y ver que lo que hicimos nosotros de nuestro mapa estaba bien. ¿Y en dónde es que hacen el mapa? O sea, ¿lo pasan a un CAD o dónde es? Lo hicimos en una aplicación que es muy geoscientífica, pues más que todo para geoscientíficos que se llama CorelDRAW. Entonces ahí la hicimos y pues pusimos como todos los colores, tocaba hacerlo también como por hacer una escala de edades, decir qué fue primero, qué fue lo último, qué llegó a ese lugar. Ya, geoscientíficos y también diseñadores de dibujo también. CorelDRAW tiene más tiempo que, bueno, es muy viejo, pero bueno. No, y de hecho fue muy interesante porque la única que sabía manejar era nuestra geoscientífica, el grupo, pero nosotros en Sensórica nos pusimos en la tarea, no, pues ahora todos tenemos que aprender, tenemos que saber, aprendimos, de hecho ya nos enseñó un montón de geosciencias para poder saber, distinguir lo que era interés para nosotros, fue muy interesante. Bueno, vamos a pasar entonces con Felipe que nos platique qué haces con el brazo, ¿de qué se trata la competencia en la parte del brazo? O sea, ¿qué haces con el brazo? Lo nuestro es que siempre se dice que todo un rover marciano necesita pues un brazo robótico para coger una piedra, que para hacer una excavación, para que pues no sea un carrito, para que tenga contacto con su alrededor y es la verdad. Nosotros, este siempre ha sido el punto más complicado a veces de nuestra situación cuando hablamos como de de desarrollo de hardware porque los brazos robóticos son complicados, es el estilo o me controlas completo o no lo haces y es bien pesado. Nosotros hemos logrado tener muy buenos avances en el último brazo robótico, es espectacular y estamos iniciando en esas partes que siempre es chévere que se habla como automatización. Entonces, cuando nos llegaron las reglas que fue como va a haber competencia y uno, ah bueno, qué bien, va a haber competencia, va a haber un brazo robótico, ah qué bien, va a haber un brazo robótico, va a estar en el carro, no sabemos, va a ser separado, no sabemos. Entonces uno empieza, bueno, o sea, si estuviera en el carrito pero el carrito es un Leobrover y eso no es tan grande, ¿será que hay, será que no hay? Entonces fue como, bueno, vamos a asumir que no, que va a haber solo uno separado y listo. Entonces ahí nos dicen como, no, pues es un brazo VR3 y lo que te dije, como pudimos investigar, esta es una empresa súper grande de brazos robóticos que se llama Universal Robotics que uno puede buscar y se enfocan en brazos de automatización. Entonces nosotros lo vimos, logramos descargar los modelos, lo implantamos en esta simulación y dijimos, bueno, yo creo que lo que va a hacer es que nos van a dar un panel, en ese panel vamos a tener ese brazo robótico, vamos a tener que nosotros programar los movimientos automatizados a partir de visión, como reconocer, esto es un botón, esto es un switch, el cable no va ahí, por Dios, que el cable no va ahí y cosas de ese estilo. Y entonces empezamos a trabajar mucho con eso y entonces cogimos el brazo, desarrollamos un panel en la simulación que se pudiera mover, ya estábamos iniciando las últimas partes como, bueno, acoplamos el panel, cogemos el algoritmo de visión que hemos desarrollado con el equipo de visión, con Sebastián Sierra, un súper crack y vamos a intentar que entonces él pueda oprimir un botón, pueda coger un switch. Eso fueron nuestros dos meses de trabajo, por todas las vacaciones le dimos a eso y como siempre, pues las cosas no son como uno piensa. Entonces llegó la guía y fue como, bueno, de pronto ciencias, tres páginas y uno, Dios mío, los de ciencias les tocó durísimo, navegación, pucha, esta gente también le tocó durísimo, brazo robótico, una página, y uno, ah, ok, bueno, y dice como, el brazo, vamos a enfocarnos en teleoperación y eso es puro control manual y es donde uno dice, ah, o sea que no hay automatización, ah, o sea que todo lo que hicimos va o no va y de pronto dice, estos son los puntos que vamos a poner, son 110 puntos para que usted ponga en on un botón, prenda otros cuatro botones, conecte un medio de voltaje y conecte tres cables y vamos a dar 30 puntos si usted tiene automatización y tiene reconocimiento visual de 120, o sea que un cuarto de lo que normalmente uno cree que es un brazo robótico, no, no era, era como, vamos a hacer pura teleoperación y ahí inició el martirio, porque entonces, pues nosotros ya hemos desarrollado toda nuestra simulación y ellos fueron como, no, miren esta tecnología que es súper chévere, aquí usted no importa si necesita Ubuntu para trabajar en Linux, en Windows lo puede hacer, o sea que en mitad del grupo, o sea que lo que hicimos no importa, era como, no, no, pero es que aprendimos y eso es lo importante, abrimos la simulación y era lo mismo que nosotros teníamos, todo lo que habíamos logrado era lo que nos habían mandado y ahí es donde a uno no le gusta eso, como que uno diga, venga yo, un estudiante con cinco estudiantes, inventé este de cero y inventé el hilo negro, bueno, no, no inventé el hilo negro, ahí está, tome, sí, para que todos los demás no batallen. Y la cosa es que uno dice, bueno, pero pues lo hizo la competencia, tendrá que tener un nivel mayor, no, no, era muy parecido a lo que nosotros teníamos y dijimos, bueno, el punto es poder practicar, ¿no? Como que es un brazo robótico, hay que, esto no es como jugar un videojuego, aquí hay que ver dónde falla el brazo, dónde es que es posible y la simulación y la simulación no daba eso, no nos daba eso, eso era algo pesado porque entonces uno entra a aprender y es donde dice, ¿cómo así? ¿esto cómo funciona? No, mire, usted tiene brazos manuales y brazos automatizados, si el brazo es automatizado es que él está diseñado para que no lo manejen, él no le gusta, porque para manejar el brazo era lo que te contaba ahorita que era como, o me la manejas bien o no me manejas, entonces, ese me manejas bien significa el mundo de la cinemática y ese mundo de la cinemática es pesado, no voy a mentir y es donde, si tú quieres que yo me mueva a un punto, pues tienes que resolver mis 10 ecuaciones, carnal, y si no lo disuelves, pues yo no llego al punto, o, si quieres, puedes decirle a cada motor, muévete, pero pues uno decirle a 6 motores, muévete, necesitas 6 manos y uno no tiene 6 manos, entonces, la simulación, juramos que nos iba a dar el control de verdad, el control como, ¿a dónde quieres que yo llego? no, yo llego, no, fácil, llego, y no, la simulación era como, creo que puedo llegar, y entonces nos separaba dos mundos, como, yo planeo, yo ejecuto, yo no me muevo, entonces uno era como, no, pero es que acá yo, yo qué voy a mirar, porque si yo planeo y después ejecuto y digamos que yo quiero hacer esto, el brazo es como, no, ¿sabes qué? la manera más fácil es hacer esto, y uno como, pero ¿por qué te vas por debajo? hay un piso, como hay un piso por debajo y tú no puedes hacer eso, entonces fue un martirio y iniciamos con todo eso, las cosas a veces no salieron, nos trasnochamos mucho, aprendimos muchísimo, eso sí, nos encantó, y pues ya llegamos a la prueba y yo creo que ahorita que hablemos de cómo nos fueron las pruebas, te contamos, pero entonces llegó a esa parte y era listo, toca prender, seis botones, conectar, recoger y conectar un voltaje y por último conectar un cable, pero ahí es donde uno dice, listo, mucha teleoperación, ¿dónde está lo automatizado? ¿dónde está la robótica? y la robótica, la automatización, se nos mandaron todo de lleno a navegación y al rover y para eso yo creo que el que mejor nos puede contar es Carlos. Realmente, como explicando un poco a grandes rasgos que era la competencia, como estaba la prueba de navegación y ciencias, estaba la prueba de mantenimiento, que fue lo que nos acabó de decir Felipe y estaba el task de presentación, que eso se los cuento ahorita después de hablar de esta parte, entonces lo que les estaba diciendo Natalia es muy importante porque esta era la primera vez que los dos equipos estábamos tan integrados, nosotros los equipos, el equipo de navegación dependíamos 100% del equipo de ciencias para poder funcionar efectivamente, entonces, digamos, la prueba de navegación y qué consistía, ellos nos mandaron el mapa y nos dijeron, nos dieron unas posiciones X y Y de dónde estaban los diferentes waypoints que nosotros teníamos que ir, eran 5 waypoints en el mapa y ¿qué son los waypoints? Los waypoints no son nada en el mapa, solo son un punto específico en el plano, entonces, nosotros teníamos que ir hasta cierto waypoint que era literalmente cualquier sitio en el mapa, como puede ser esta piedra, la idea era que nosotros no lo reconociéramos para que fuera más difícil llegar, por así decirlo, y teníamos que llegar a estos 5 puntos, además de esto estaban los tags ARs que es básicamente un código QR que estaban ubicados en diferentes partes del mapa y ellos nos daban las ubicaciones en coordenadas de esos puntos, entonces, nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Ir a cada uno de esos waypoints en el orden que ellos nos indicaban y tratar de ubicarnos ya sea por lo que nosotros conocíamos en el mapa, con los diferentes tags que estaban en el mapa, los tags ARs, y completar todo el ciclo en lo más rápido que pudiéramos. Entonces, nosotros estábamos en comunicación directa con los jueces, yo estaba encargado de comunicarme con ellos, nosotros, digamos, llegamos al waypoint 1 y les decíamos a los jueces, listo, ya estábamos preparados para medir, entonces nosotros dejábamos de mover el robot, ellos tomaban la medición desde el punto donde es el waypoint a donde nosotros quedamos y dependiendo de esa distancia nos daban pues los puntos correspondientes, pero además de esto, la prueba se podía hacer casi de tres formas, 100% teleoperado, que era, significa nosotros vamos manejando todo el tiempo, semi-autónomo, que era utilizar unas ciertas ayudas y 100% autónomo, que era pues la parte más difícil realmente, entonces pues nosotros tratamos de hacer también la parte autónoma y la logramos implementar antes, pero el problema fue que como no habíamos tenido pruebas con el robot, no alcanzamos a capturar los diferentes algoritmos pues que teníamos, sin embargo al final logramos un poco de autonomía y eso fue lo que nos dio bastantes puntos, entonces iniciamos la prueba, casi todo teleoperado con asistencia después de las cámaras de visión, de identificación de objetos, entonces completamos la prueba y todo esto, pero algo muy importante es la coordinación con el equipo de ciencias, no solo era recorrer el mapa para llegar a los waypoints, sino era ir a los sitios que les estaba diciendo Natalia, entonces ellos dijeron, miren, estos son los puntos que nos interesan a nosotros para cumplir nuestra hipótesis que habíamos planteado la competencia, entonces además de nosotros tener que ir a esos diferentes waypoints, ahora tenemos que ir a otros puntos de interés que ellos nos habían dicho, entonces era coordinación, bueno, primero tengo que ir a este sitio, este punto de interés queda entre estos dos waypoints, entonces ahí nos fuimos coordinando y finalmente sacamos como un plan de ruta por así decirlo, para navegación y pues para de navegación autónoma y para nosotros, de cómo debería ser la trayectoria más óptima para llegar a estos diferentes puntos, y pues realmente fue muy chévere porque tuvimos diferentes clases de geosciencias que ellos nos dieron como miren, esto es más o menos lo que ustedes tienen que identificar, quién nos interesa y ellos, como estábamos todos en un centro unificado como tú lo habías dicho, Mission Control Bogotá, yo creo que esto fue una ventaja muy grande porque nos ubicamos como si fueran casi los ingenieros de la NASA que estaban dirigiendo, adelante estaban los que estaban operando el robot, después estaban los de automatización atrás, los de visión en otra mesa y los de ciencias en otra mesa, entonces cada vez que los de ciencias bebían un aspecto chévere como el que les gustaría para el reporte que toca enviar después de terminar la prueba, ellos nos dieron como foto o algo, córrense un poquito más para que nos ubicáramos y entonces realmente lo bueno fue que nos coordinamos muy bien quiénes iban a hablar y logramos una alianza con CityView para poder llevar a cabo la competencia en este sitio. Aquí te vamos a pasar para que nos platiques qué es lo que estamos viendo y que nos vayas poniendo en contexto de eso que estabas diciendo de que estaban todos participando y todos estaban ahí en el momento. Sí, 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 exacto. En primer lugar pues les vamos a mostrar el mapa de competencia del que hablabas hace un poco, Franz, ese fue el mapa y ellos nos pasaron la simulación donde nosotros hicimos todas las pruebas. Como ven, ahí están los diferentes cráteres y todo esto. Este es un mapa real y que estaba en Polonia, solo que pues nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo en virtual, por así decirlo, o sea, para que se den un poquito de las ideas de las dimensiones, era más o menos como 40 metros por 30 metros el mapa y esto es donde llevamos a cabo la competencia. Aquí se está utilizando la cámara que tiene para mapear los diferentes sitios, eso es una cámara 3D que nos permite ver pues la profundidad de las diferentes cosas y además pues como es cámara reproduce lo que nosotros estamos haciendo, entonces aquí fue donde probamos todos los algoritmos de control, de navegación autónoma, de la planeación. ¿Y qué es eso? O sea, ese software, ¿qué es? Esto que está acá es, bueno, por un lado el que se ve como en azul se llama el programa Arbis, esto es un programa de robots como les comentábamos, nos permite ver el robot en sus estados de sus llantas, de sus motores, pero nos lo centra todo en el cero, entonces nos deja como el robot en el punto cero y nos deja ver como lo que está pasando alrededor. Mientras que el otro se comunica, los dos, es este otro que es el del mapa es gasivo, se llama, este programa gasivo que es donde se ve ya el terreno como con el color que es y todo, es el simulador en sí que usamos con ROS, que es el que nos permite ya poder apreciar el movimiento ya en el terreno, no solo estático como lo muestra este, sino cómo llega al terreno, las coordenadas, nos permite simular bastantes cosas, no son exactamente iguales a como se da, pero sí nos da una idea de por ejemplo si yo leo y al robot de esta forma pasa esto, si se le ve de esto pasa esta otra cosa, esto nos tocaba configurarlo con lo que nos mandaban ellos, entonces nosotros lo que hicimos fue cogimos esto y le agregamos un montón de lo que llamamos nodos de ROS para hacerlo mover así porque ellos nos daban esto fijo, quieto, y nos daban la posibilidad de moverlo, pero entonces ya nosotros le metíamos los controladores que reconocimiento que se moviera de esta manera, acá no se alcanza a apreciar en esto, pero también esta plataforma ARVIS que es donde está en azul esto, se puede agregar las cámaras como se vería en el robot y como las veríamos en las pruebas, entonces para nosotros hacer una mejor simulación, una mejor prueba, no lo veíamos como se ve acá que sería mucho más sencillo como en esa vista de tercera persona, sino que solo activamos las cámaras de primera persona y con esas cámaras de primera persona entonces nos fijábamos que estaba pasando y intentábamos controlarlo de esa manera, decir como bueno, si solo tiene esas cámaras, ¿cómo lo va a controlar? y esto también nos ayudaba a hacerlo como de manera remota con algo que una empresa que ellos digamos en la competencia se alió que se llama Freeom Robotics está enfocada en el manejo de robots de manera remota, entonces le ayuda a uno a la conexión tanto de cámaras como de otros otras cosas llamadas para código todo esto como es una conexión remota por SSH se llama que es como entrar a otro computador pero no entrar a su terminal a su terminal y poder hacer código ahí y poder hacer comandos en el computador y todo esto entonces con todo esto nosotros hicimos nuestra cuenta y empezamos a hacer pruebas y como yo la he conectado acá en la casa en una tarjeta especial que es una Jetson se llama y hacíamos la simulación y le decimos a alguien más bueno entre y intenta ir a tal lugar intenta reconocer cómo es esto y ubíquese dónde está como sólo con con lo que ve en la cámara en primera persona dónde está está al lado en cráter está al lado no sé qué más como intentar aprender muy bien el mapa también y ya vemos lo último que usamos para lo de control y todo esto es que hicimos hicimos una una parte un mapa más sencillo con respecto a este que eso nos mostraba como los lugares muy difíciles de acceso y lo hicimos con blanco y negro entonces definíamos que blanco era accesible y negro es como por ahí no pase y esto era lo que le mandábamos ya al control para poder hacer la ruta después de la competencia una vez terminada la prueba de navegación que era pues navegación junto a conciencias tocaba hacer en el mapa que nosotros mandamos dibujar la trayectoria que nosotros pues creíamos y que deberíamos estar seguros de que seguimos en el mapa porque aparte pues de que no sabíamos específicamente dónde estábamos todo el tiempo teníamos que estar como nosotros supertenientes de todos los detalles entonces teníamos que mandar el mapa con nuestra trayectoria y además con las modificaciones que habíamos encontrado en el camino sea que hubiera pues que ya no estuviera una duna que había unas rocas diferentes por ejemplo la flor que les contaba entonces todo eso tenía que estar incluido en el mapa nuevo además tocaba volver a contar la historia geológica de cómo llegó ese lugar hasta de la forma en que estaba y eso era por lo que nos tocaba hacer acá en la imagen este es el primer mapa que mandamos que fue el mapa pues que nos ganamos el premio es a la derecha se ve el mapa con los relieves y a la izquierda se ve pues sin los relieves y abajo está la leyenda la leyenda está ordenada en edad pues como de lo más viejo a lo más nuevo y lo que estamos contando ahí es literalmente la historia de lo que creemos que pasó en ese lugar entonces decimos que es un cráter gigante y luego hubo varios impactos ahí entonces crearon otros cráter arriba se ve una gran mancha azul que según nuestra teoría eran abanicos fluviales entonces era que había hubo agua en algún momento después se crearon unas dunas pues por la dirección en la que está soplando el viento entonces eso fue lo que hicimos con nuestro mapa en la siguiente imagen se alcanza a ver por la trayectoria simplemente nos decían cuando ya empezaba la prueba nos decían en dónde empezábamos entonces en el mapa teníamos nosotros que ubicarnos y estar seguros como hey bueno vamos por acá vamos por acá y nuestra idea era llegar al punto de arriba en que se ven que está como la mezcla con lo morado lo azul y lo gris que hay como un montón de colores juntos queríamos llegar hasta ese lugar porque era donde habían más cosas de interés para nosotros queríamos comprobar de que efectivamente hubo un abanico fluvial de que había dunas pues queríamos ver todo lo más posible en ese lugar entonces cuando íbamos caminando Ruisa nuestra geoscientífica empezó a decir foto, foto, foto entonces todo el tiempo eran fotos al final terminamos como con mil fotos y tocaba analizarlas tocaba procesar cada foto hicimos al final un video con todas las fotos tomadas y confirmando que nuestras teorías de lo que habíamos dicho antes eran ciertas nos tocó corregir algunas cosas nos tocó corregir pues que había unas rocas diferentes nos tocó decir que habían meteoritos meteoritos pues de una especie ya muy determinada y así Ya y es que entonces era parte de la prueba ¿no? el encontrar de que a ver yo creo que el terreno está así y luego cuando voy y hago la competencia la prueba es decir ¿sabes qué? en realidad pues hoy después de que pasó el rover por acá ya me doy cuenta y estos son los cambios ¿no? Exacto entonces por ejemplo acá en ese forma para que entregamos al final en el reporte final ahí dibujamos la trayectoria que recorrimos dibujamos pues también como entramos al cráter que es el más grande de arriba de hecho en el cráter fue donde encontramos la flor entonces ahí añadimos la flor añadimos también pues que había unos meteoritos ahí en la parte izquierda que hay unas dunas ahí también metimos unos meteoritos entonces eso fue lo que nos supo hacer fue bastante interesante porque nos dimos cuenta que nuestra teoría estaba bastante acertada o sea con lo que vimos teniendo en cuenta pues que no teníamos una imagen muy muy fiel a lo que era en realidad porque los que estaban organizando el terreno antes de cada prueba movían algunas cosas entonces movían la flor de un lado para otro movían algunas rocas movían los meteoritos entonces era más confusión para todos pues porque todos creíamos ah no ya había probado los demás entonces pues no todo cambiaba en cada prueba entonces fue muy interesante fue muy interesante tuvimos demasiada información al final estuvimos como hasta la media noche trabajando en ese informe y nos quedó súper 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 chévere ya buenísimo entonces que nos platique Carlos un poquito de cómo fue ese cierre quién presentó cómo presentaron sí exacto ya cerrando como la última prueba que tuvimos estaba la prueba de navegación y ciencias y pues la prueba de mantenimiento por todos los horarios nos tocó el mismo día esas dos pruebas que nos dio bastante duro porque terminamos la prueba de navegación y después nos tocó la otra entonces nos tocó cambiar un poco el setup de cómo estaba organizado todo ya les muestro ahorita unas fotos de cómo era el sitio allá en CTU que pues realmente nos quedó muy chévere y mientras que mostramos esas fotos les comento del último del último task que era también uno pues muy importante que es el de presentación este task de presentación siempre pasa en ERC y es para pues reforzar las habilidades de uno para hablar en las diferentes y explicar un proyecto de ingeniería entonces este task se llevó a cabo el siguiente día o sea eso fue el sábado y dura 15 minutos entonces en 15 minutos teníamos que explicar cuál fue nuestro approach de ingeniería para poder solucionar todos los problemas cómo estaba organizado el equipo un poco de la trayectoria que tenía el equipo y pues tal vez una parte de las más importantes es como cuáles son las aplicaciones pues de la tecnología que estábamos haciendo entonces ahí dirigimos diferentes aplicaciones en la parte pues ahorita de la pandemia que este tipo de robots pueden utilizar para desinfectar ciertos sitios a donde pues idealmente no tienen que ir los diferentes humanos en la tecnología y pues ya hablando de las tecnologías específicas en la parte de visión y pues de automatización que estamos desarrollando entonces pues aquí pueden ver esto es en CityU uno de los patrocinadores que tuvimos para esta competencia entonces esto es en el cuarto piso en el salón principal de ellos llegamos a un acuerdo y ellos nos ayudaron a organizar todo todo el sitio organizamos las mesas entonces como pueden ver estamos organizados en diferentes secciones entonces desarrollamos unos códigos como para hablar por así decirlo como tales personas solo se pueden hablar con tales personas para que no todos estén gritando entonces estaba la mesa de ciencias que la estamos viendo en ese momento en ese momento que ellos tenían ahí y estaban mirando el mapa me estaban mirando la cámara en vivo y ellos Luisa nos decía como oigan tomen una foto acá entonces nosotros parábamos nos ubicábamos mejor y tomábamos la foto que eran los que estábamos adelante manejando digamos yo era el encargado de comunicarme directamente con los con los jueces con conjunto al hoy y este es el segundo setup de la prueba de mantenimiento que la pusimos en otro lado pues porque no requería tanta gente como la principal sino aquí eran más que todo dos personas para poder controlar el robot no sé si se alcanza a ver muy bien pero ahí en la pantalla se ve la cámara que estaba montada encima del robot entonces ahí al fondo se ve el mapa el mapa donde está y en la foto en la foto chiquita como nosotros viendo el mapa en tercera persona el preso en tercera persona entonces ese fue como básicamente nuestro setup para llevar la competencia les gustó bastante la publicaron hace unos días como las diferentes fotos que les mandábamos y todo esto y pues realmente estuvieron pues bastante impresionados por la organización que nosotros tuvimos en el lugar y pues esto también pueden ver que hay personas de diseño y fotografía en este sitio porque pues eso siempre era un problema que teníamos en Robocall que los ingenieros estábamos tan metidos allá que al final no terminábamos y no documentabas nada ¿no? Exacto entonces aquí como ya tenemos un grupo de gestión digamos que también se encargó de conseguir el lugar mientras que todos los de ingeniería le estaban dando al código los del equipo de gestión se encargaron de conseguir el sitio llegar a acuerdo con los patrocinadores conseguir siempre los patrocinios y pues obviamente documentar todo lo que estábamos haciendo y pues a estar todos conjuntos ahí nos permitió haber llegado pues hasta hasta el tercer puesto realmente como si no hubiera sido por eso pues no tal vez no se hubiera logrado porque todos hablando por el mismo canal de Discord como te decía era muy difícil todos diciendo acá por allá y a veces si va el internet en las casas de nosotros allá pues afortunadamente todos estamos conectados a una red que tiene muy buen internet entonces no tuvimos pruebas con conexión ni nada de eso durante toda la competencia entonces pues básicamente eso fue todo lo que todo lo que se hizo buenísimo súper interesante y que lo hayan logrado también en este pues bueno en esta época tan difícil la verdad de que muchísimas felicitaciones y excelente el resultado que se trajeron excelente resultado que se trajeron yo quiero agradecerles porque la verdad es que estábamos platicando la primera vez en el primer episodio este platicamos mucho de estos temas no de resiliencia de seguir adelante de cómo enfrentar los retos y el que nos hayan hecho una prueba tan en tan poco tiempo en donde realmente ustedes demostraron todo lo que estábamos platicando todas esas características que se necesitan en las personas para poder lograr un resultado ante la adversidad eso es lo que más rescato de este resultado que se trajeron entonces si podemos poner todos aquí en cámara para que les dé muchísimas gracias y que pues nada hasta la próxima hasta la próxima competencia o espero a lo mejor que antes mil gracias por habernos acompañado la verdad es que bueno ya saben acá también para si quieren compartir más si este mensaje les resuena también a ustedes en su vida personal o en su vida profesional pues compartan este video ¿no? como le hacen ya saben la rutina de las redes sociales que el like la campanita la suscripción etcétera chicos la verdad es que un placer tenerlos acá mil gracias por su paciencia gracias gracias la presentación alegria mucho que nos contacten para contar este tipo de historias que realmente son muy profundas para nosotros y pues para todo el país realmente dan mucha alegría pues en estos tiempos pues gracias y con esa nos despedimos y hasta la próxima vale chao gracias 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 chau